Los concursantes de GH15 disfrutan de sus comidas en platos de gran originalidad, ya que en Gran Hermano hasta la vajilla es de diseño. No tengas envidia, ahora tú también puedes aportar el mismo toque exclusivo a tu mesa y conseguir la vajilla más resistente. Son frecuentes, en la casa de Gran Hermano las conversaciones, discusiones e incluso confesiones más íntimas, alrededor de la mesa. Por eso Arcorock ha querido participar este año con sus productos estrella, platos, vasos, copas, tazas e incluso cubiertos. Todos ellos de la máxima calidad, gracias a los materiales y tratamientos utilizados, que resisten los choques, los cambios de temperatura, las rayas. Hasta los colores permanecen intactos por más tiempo. Un diseño innovador y tendencia, una ergonomía perfecta. Arcorock concibe el conjunto de sus productos para una utilización confortable y funcional, apilamiento compacto, secado óptimo. Materiales como el cristal, el opal, el cenix no presentan ninguna porosidad lo que garantiza una higiene perfecta y su reciclado al 100%. Si tú también quieres la vajilla, cristalería o la cubertería de oficial de Gran Hermano XV.